...domínguez, la letra de las canciones Lajito Manuel Arani y la música José Luis Galvez y ahora un grupito para moverse los que estén de pie el grupo Las Havaianas directora del grupo Candelaria letra de música del grupo entero ¡Suscríbete al canal! 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 La culpa no es nuestra, la ganadería Y la empresa contando la entrada que había vendido Decían así ¡Venidos! 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 a estas mujeres que nos han hecho lo que hicieron, por lo menos a nosotros, a unas cuantas que hay aquí. Se llaman Carmely y Carmelita. Les vamos a dar un saludo para ellos. Ahora esta canción va a dedicada a este centro de salud que ahora es muy conocido, ¿no? Sobre todo a la doctora Castro. Este centro de salud parece la empresa arcano porque la doctora Castro manda a la gente al pantano y manda una oradía y manda una oradía que a la mitad se han trajado porque venía en su fría. Se han dicho muchas mujeres lo siento mucho, Castrito yo no voy más al pantano que me quedo sin un pelito y sigo a tu lado y también mi madridito que hace más de dos meses que no me pongo un patito a ver si manda unos planes te los pido por favor y no los va a ver a zoa como el gallo de morón y sigo a tu lado Bueno y esta es un show que se formó en la calle de Peralía con una farola que nadie la quería Había puesto una farola la puerta a la rogelina como ella le molestaba se la puso a la vecina la guita cuando la vio la lluvia al viento se encajó estuvo hablando con Pepillo le dijo vete tranquila que tendrás allá acá sola allí dentro de una mina caso la falla y pa' acá y contexto cabreado ni la cambiarán y luego ni la cambiarán y luego que yo ya fui de farola hay hasta los mismos juegos que yo ya fui de farola que yo ya fui de farola hay hasta los mismos juegos de noche la pica la aflojaba Pepillo con un salco la apretaba pero de nada le servía porque antes de la base porque antes de la base ya la tenía encendida y por fin ya la han cambiado la han puesto en frente a la ana y ella dice callino durmiendo le ve la cana y ella dice callino durmiendo le ve la cana durmiendo le ve la cana y ella dice callino por ti virgen de la granada que damos la vida por verte por eso en el carnaval nadie trata de ofenderte se presenta la normata de la virgen de la granada y a todos los hermanos nos mandan a llamar salen elegidos carteras para adelante carteras para detrás y el paquito o carriño rando para allá por tu trabajo por tu trabajo nos va a poner tu boca abajo se dirige la camarera ella no es toda la que era el paquito o carteras para allá en el baño rican cintulo Y que la gente no crea, no vea bien las cosas Hasta perrinches se construyen, parece que veníamos papás Marcelo, China, Marcelo, China, ajustarte a la hermana Pobrecita, la virgen de la grana Ya no te quieren por tu fecha a sacar Y sin pedir, obviión popular Se vuelven a sacar por el postigo de atrás El 8 de septiembre sale la procesión Todos con sus trajibar y barajar velosos Jesús que caló, Jesús que caló Y hoy Quijito, pero ya hemos cumplido Y traigo el culo a escocío Jesús que caló, Jesús que caló Dijo el Quijito, pero ya hemos cumplido Y traigo el culo a escocío ¡Gracias! 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 El perito del ayuntamiento ha tenido queje mancobo para los que han visto dar gaza a lo que fue de tiempo un arroz. Este año pasado, ha venido una ría, mano más que el borrorro y las cabras de vía cadáveres. El perito del ayuntamiento ha tenido queje mancobo para los que han visto dar gaza a lo que fue de tiempo un arroz. El perito del ayuntamiento ha tenido queje mancobo para los que han visto dar gaza a lo que fue de tiempo un arroz. El perito del ayuntamiento ha tenido queje mancobo para los que han visto dar gaza a lo que fue de tiempo un arroz. El perito del ayuntamiento ha tenido queje mancobo para los que han visto dar gaza a lo que fue de tiempo un arroz. El perito del ayuntamiento ha tenido queje mancobo para los que han visto dar gaza a lo que fue de tiempo un arroz. El perito del ayuntamiento ha tenido queje mancobo para los que han visto dar gaza a lo que fue de tiempo un arroz. El perito del ayuntamiento ha tenido queje mancobo para los que han visto dar gaza a lo que fue de tiempo un arroz. El perito del ayuntamiento ha tenido queje mancobo para los que han visto dar gaza a lo que fue de tiempo un arroz. El perito del ayuntamiento ha tenido queje mancobo para los que han visto dar gaza a lo 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 que han visto. El perito del ayuntamiento ha tenido queje mancobo para los que han visto dar gaza a lo que han visto dar gaza a lo que han visto dar gaza a lo que han visto. El perito del ayuntamiento ha tenido queje mancobo para los que han visto dar gaza a lo 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 que han visto dar ¡Aplausos! 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 No teníamos miedo, no miedo, sino un poco de pánico al cantar esta canción, ¿no? Porque hemos tenido muchos problemas. Y ese problema ha venido a causa de estas cuatro cepilleras, ¿no? Yo creo que no se ofende, ¿no? No se ofende y se dice nada. Solamente cantamos y estamos en carnaval. Y lo queremos que se pase lo mismo posible. Bueno, ahora vamos a cantar. Por último, te voy a cubrir. Queremos que se ande bien. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Y los pobres de los viejos no saben a quién votar, que sí falta el ventilador, que sí falta el televisor. Ahí donde está ese tío, que todas las cosas robó, a las pobres de las dolores, de las van a echar a trabajar. Y ella dice llorando, todo lo que quiera es menos a tardar. Que es la verde del arroyo, que no te encanta la gente, que tiene hasta un sereno que se llama don Vicente. Vicente, Vicente, se van a pegar la gente. Vicente, Vicente, se van a pegar la gente. Este año al pobre Gavino, que es lo que le ha pasado. Se ha comprado una ratona, más pronto se la han quitado. ¿Quién se la habrá llevado? ¿Quién se la habrá llevado? Anda diciendo a la gente que no, no la quería. Lo único que ha pasado, que ni su mujer se espía. Y su mujer se espía, y su mujer se espía. Y empezó a dar corte, corte a bajo precio. Luego fue en busca del crejo, para que lo perdonara. Lo único que ha pasado, que le calentó la cara, le calentó la cara. Por ser tío tan enrea, por ser tío tan enrea. Y falta que le meta mano, es tu amigo espotea. 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 Con esta moda de ahora, que hay con los destapes. Con esta moda de ahora, que hay con los destapes. Mi tía Carmela que es más antiguo al revivio de luz. Mi tía Carmela que es más antiguo al revivio de luz. Pasando los días, la pobre un poco a poco. Que poca vergüenza hay, y que poco disimulo. Cuando sea mortadera, tenga que enseñar el culo. Que poca vergüenza hay, y que poco disimulo. Es que frío pasa todos los días, la pobrecita, la pobrecita. Ella va lanzándose un carrito, la ramosita, la ramosita. Todos los días, dos o la mañana, con la ley, como a su hermana. De la ley, de mi corazón, que es más antiguo al revivio. ¡Vamos! La gravedad, la cristina, que es lo que le pasará. Que le saqueó una canción, que allá no la pasa o nada. El otro día estaba llorando, en la puerta al ayuntamiento. Porque el viejo estaba emborrachado, y se quería llevar a los nietos. La gravedad, por una, y el viento por la otra. Y el barro, se lo observa cuando se la pelotra. Este año no ha visto reyes, para el año que viene habrá. La gente no tenía ganas, por esa putarría. Es la putarría, es la putarría. Ah, si el señor Cacarilla, mi nutre lo que le ha pasado. Porque de coger el vidrio, el tejo se la ha cargado. Porque de coger el vidrio, el tejo se la ha cargado. Porque de coger el vidrio, el tejo se la ha cargado. Porque de coger el vidrio, el tejo se la ha cargado. Le escuche al suelo, le escuche la basura. Por eso no lo quiere la rina, que es su tuna. En el balón, quiere mucho, pero el fraca es el único. Que va a casa de Domínguez, a por el cartucho. El pato ha salido, muy espabilado. Le busca la guardia, que es mi lucha. El que me dice, y el traca, lo tiene acostumbrado. Por eso no, la derecha, siempre va de lado. El pato ha salido, muy espabilado. Le busca la guardia, que es mi lucha. A una comparsa, señores, algo gracioso pasó. Que va a jugarse los huevos, el crezco me lo echó. Los hechos, los hechos, ya francesco me lo echó. Que va a jugarse los huevos, el crezco me lo echó. Hace diez o doce días, recibimos una carta. Era de Paquito Barber, asustando a las comparsas. El papel era muy malo, el papel era hasta duro. Pero nosotros lo usamos, para limpiar los tres. El papel era muy malo, el papel era muy malo. Más, chupos, el templo era muy malo. Más, chupos, el papel era muy malo. Más razón, es un dismissed. ¿Qué tal? Lo estás diciendo... El the merrillado, el doctor... Más, chupos. Bueno, y ya lo vamos a despedir, así que no toca la despedida. Buenas noches, Guillenero, ya nos vamos a despedir con un abrazo muy fuerte que nos damos desde aquí. Venimos de La Habana y ya nos vamos para allá. Y queremos recordar que este pueblo tan bonito se vida con nosotros. ¡Viva el Canadá! ¡Eso es! ¡Viva el Canadá! ¡Viva el Canadá! ¡Viva el Canadá!